hola qué tal están todos pues bueno vamos a revisar como siempre lo que ha pasado en el último partido del santo no este partido que se jugó en santa cruz el día lunes que pues ya podemos ver las acciones donde blooming fue completamente superior al equipo santo no a diferencia de otros equipos que enfrentaron al santo que no tenían mucha mucha obligación de resultados pues lo mink era un equipo que necesitaba el triunfo y se notó eso desde el primer minuto aquí vemos el primer gol a los seis minutos de de cristian la torre el capitán de blooming que podemos ver un pase de elevación núñez y prácticamente pues toda la defensa vendida no los jugadores de san josé simplemente hacen bulto están ahí como siete jugadores que pues no marcan nada luego fue un constante sufrir el partido no acá podemos ver otra elevación núñez hugo rojas no puede llegar al gol luego otro ingreso este es de joselito vaca que jugó pues un buen partido otro ingreso también por ese mismo lateral y ahí no no puede marcar el lénar torres anangono que pues es un jugador que ha jugado en el fútbol argentino fútbol ecuatoriano acá se la pasa y gervasio núñez no llega al balón los defensores del santo fernández del gadillo pues hacían aguas no acá nuevamente joselito vaca intentó también de cabeza y hay que destacar la labor de de nova no que pues de no ser por él creo que nos hubiéramos recibido una goleada histórica en este partido otra llegada joselito vaca que se la pasa y creo que subo rojas nuevamente y no va nuevamente respondiendo nuevamente llega a nangono que le gana ahí al central del santo y se le entrega a nangono nuevamente el ataque por el lado derecho ahí no no puede despejar la defensa del santo bueno a la garra joselito vaca y se la pone como con la mano a nangono no para que pues creo que luego de dos años en angono estaba convirtiendo gol y de esta forma llega el 2 a 0 en el minuto 41 no es decir tardo todo un tiempo blooming para marcar el segundo gol y en el segundo tiempo fue más de lo mismo no un blooming totalmente volcado en la parte delantera san jose intentó hacer lo que siempre ha hecho estos partidos tratar de llegar hasta por lo menos hasta el área rival pero esta vez no tuvo ni un solo disparo al arco de blooming ni ni al arco ni afuera no prácticamente el arquero de bloom que se tomó un descanso durante todo el partido acá llega el tercer gol pase de jerez vacío núñez a júnior sánchez que la acomoda y en medio de todos pues un toque acomodado termina marcando el tercero no esto fue los entre 68 del segundo tiempo ya acá nuevamente tenemos otro centro por el por el mismo lado por el lado derecho esta vez una mala salida de nova que se termina regalando a eduardo vaca que termina convirtiendo en el minuto 76 el cuarto gol no por los que vieron el partido saben que la sacamos barata que el equipo pues lastimosamente es lo que tenemos he visto muchas críticas hacia que no pone lo que hay que poner y demás situaciones lo cierto es que no tenemos nivel no este equipo de san jose ni en el torneo reservas podría pelear los primeros lugares o sea hay que ser conscientes de todo eso no por más que lo intenten los muchachos pues no no da simplemente hay otra llegada de blue y fíjense siguen llegando y otra vez pierden más coles no económico la victoria que sacó blumen que ante el santo y una de las pocas llegadas que tuvo el santo en el partido bien ya hemos revisado en todos los goles del blumen 4 0 san josé reitero creo que blumen que era necesitado estaba necesitado y pues el santo no se ha encontrado con todas las con todos los espacios que había encontrado en anteriores partidos no donde los equipos generalmente presentaban un equipo ve dejaban accionar un poco al equipo santo y bueno los resultados eran económicos no pero ahora pues no me entró con su equipo titular estaba necesitado de ganar y creo que la sacamos bastante barato de esta fecha podemos rescatar que real santa cruz sigue perdiendo partidos que es pero la única esperanza que tenemos en lo deportivo para no descender a finales de este año y vamos a hablar un poco de eso y también de las elecciones que se acercan con muchas cosas que están pasando estos días sobre todo en la parte dirigencial en el club revisamos los los resultados de la fecha 6 royal party 03 oriente petrolero podría parecer sorpresivo porque royal party es puntero pero oriente petrolero realmente tiene un buen equipo y con un henry vaca bastante encendido un dorrego que debutó bastante bien yo creo que oriente petrolero va a dar pelea más arriba en la tabla de posiciones en las siguientes fechas aurora 3 0 independiente un partido que pudo haber acabado 3 a 3 4 3 realmente muchos errores en ambas defensas pero se falta se notó en este partido la falta de jerarquía en la definición no tanto de aurora como independiente en ambos equipos finalmente terminó ganando aurora y incluso el segundo gol de aurora pues es un grupo pero no una desatención del jugador dejarán o independiente va a ver a 1 0 real santa cruz uno de los peores partidos del torneo no vivirá solamente hizo lo justo y lo necesario el gol de la santa cruz que sigue jugando yo creo que yo creo que juega bien real santa cruz es el mayor temor que tengo es decir si es que real santa cruz perdiera por méritos creo que podríamos estar contentos no pero la verdad es que parecería que real santa cruz en algún momento va a comenzar a ganar y va a ocasionar problemas a los de arriba no está sucediendo y esperemos que no suceda no por el bien del equipo real potosí 1 2 nacional potosí de clásico potosí no real potosí empezó ganando real nacional potosí tiene más equipo y terminó consiguiendo una apuesta victoria palmaflor 3 1 vista hermano otro de los que sigue perdiendo no vista hermano que creo que tiene buen equipo lamentablemente en la parte defensiva está bastante mermado palmaflor aprovechó de todo esto y bueno lo tenemos a vista hermano hay a 6 puntos nada más pero yo creo que en algún momento mis hermano va a empezar a ganar partidos y va a salir del fondo de la tabla de posiciones bolívar 2 0 real tomayapo un partido que bolívar creo que lo ganó bien real tomayapo nunca se animó a algo más en este partido más cuando perdió a su arquero cárdenas por expulsión y bueno bolívar es bolívar no y justo va a ser nuestro rival este siguiente sábado en la ciudad de oro 24 0 san jose y hablamos volver diversos y esto no es un partido suspendido sin fecha cuando más que todo por todo a reyes es el que maneja la federación los socios y estronas incluso se está hablando de que el volver diversos viste hermano se podría suspender no todo para que o lo red y pues juegue más tranquilo sus partidos en copa libertadores esta es la alineación que han presentado ambos equipos vamos a revisar la de lumen con marcos vaca que es el arquero titular leonardo urlapuca pedro franco gervasio núñez joselito vaca hugo rojas cristian la torre júnior sánchez juana oscar rivera y daniel ingresaron en segundo tiempo que bien fácil eduardo vaca richard spenheim julio césar pérez y samuel garzón no es perez farrell y spenheim podríamos decir que son juveniles eduardo vaca ya tiene 22 años en el segundo tiempo y son algunos cambios para oxigenar su plantel y esta ha sido la alineación que ha presentado el santo que bueno ya es un poco de memoria el equipo no eso sí se sigue extrañando mucho jairo tomás y a jorge áñez que tengo entendido que jorge áñez pues si es que se lo habilita volvería para luego del parate que sería en agosto vamos a ver qué decisiones toma el jugador pero lo cierto es que no está habilitado para estos partidos y bueno es otro tema de la dirigencia no en el arco osvaldo nova que sigue jugando buenos partidos solamente cometió una zona en este partido costó un gol pero luego estuvo bastante bien no porque delgadillo rodrigo delgadillo jason fernández william velasco por iscondori que bien fernández mauricio bilbao leonel molina pedro moreira y llenar torres condori que bien fernández mauricio bilbao que son los llamados pues a destacar un poco más creo que están bajando con su nivel se está notando y el desgaste físico de la competencia no en suplente estuvimos rené gonzález rudy pérez ricardo fernández fernando moreno por jason fernández que creo que salió lesionado luego de rudy pérez por leonel molina en ricardo fernández por rodrigo delgadillo luis auca por mauricio bilbao san jose no convirtió goles los goles de blooming que en el minuto 6 la torre en el 41 en angono en el 68 junio sánchez en el 76 edward vaca goleadores de san jose en el torneo solamente tenemos un gol mauricio bilbao no hace gol que le marcó a palma flor y buena se ha quedado la tabla de posiciones en esta fecha 6 del torneo 2021 en primer lugar está de strong es que con sólo cinco partidos jugados tiene 13 puntos luego estaría bolívar y nacional potosí con 13 puntos royal party palma flor y guavira con 12 puntos realto mayapó con 10 puntos olor red independiente con 8 puntos olor red y con sólo cinco partidos aurora también tiene 8 puntos plumic oriente petrolero con 7 puntos real potosí que solamente tiene cinco partidos jugados cinco puntos vister man en tres puntos real santa cruz cinco partidos jugados cero puntos y san jose con menos 3 no lo que nos interesa esta es la parte de abajo la tabla de posiciones y para nuestro agrado real santa cruz no se está alejando demasiado no es cierto le faltan todavía cuatro partidos por jugar en esta primera ronda se va a jugar hasta la novena fecha nada más y luego de la novena fecha en agosto se estaría volviendo al torneo con 21 partidos por delante no se dan cuenta pues eso si es que se cumplen los planes de silvio fontana y las promesas pues de la plancha el santo no tendría problemas para sortear el descenso directo no como dijo pues se resolverían los temas fifa se contrataría a jugadores para por lo menos salvar el descenso y quizás tratar de arañar a una clasificación a copa sudamericana por ejemplo si real santa cruz gana dos de sus partidos de los cuatro que le faltan todavía tendría seis puntos se quedaría en caso de que san jose no arañe ni un solo punto en estos siguientes tres partidos a nueve puntos de diferencia lo cual no es una distancia insalvable así es que creo que ahí hay una luz sobre todo en lo deportivo para el santo incluso se podría pensar en una clasificación a copa sudamericana porque exceptuando digamos algunos equipos como de strong es bolívar volvoretti tal vez el resto está bastante igualado cualquiera le ganan a cualquiera se han dado resultados bastante sorpresivos así es que si no hay ocho equipos que se alejen completamente pues podríamos tratar de arañar a una copa sudamericana no recuerdo nuevamente van a faltar todavía 21 fechas por jugar luego del parate por copa américa y eliminatorias cuáles son los partidos que le restan al santo en esta en esta primera rueda bueno no primera rueda no primera etapa se podría decir voy a contra bolívar en este sábado bueno es un partido que lo vamos a perder por la fecha ocho juega contra aurora en cochabamba aurora tiene un buen equipo la verdad es que está bastante armado pero esto va a ser el 15 de mayo justo cuando estén realizando las elecciones no y por la fecha nueve pues estaría cerrando contra real toma ya por de tarea no que si bien tiene un buen equipo pues yo creo que si para esta esta fecha que ya ha sido fontana o sebastián bueno y ella sería el presidente del club se pues gestiona se reglan los problemas con los jugadores se pagan algunas deudas se motiva a los jugadores se podría arañar uno o tres puntos no se va a jugar en oro y quizás sea la la despedida del equipo que estamos presentando en esta primera parte del torneo que es lo que le resta a jugar a real santa cruz por ejemplo ya santa cruz contra un único es un partido que puede perder lo mismo que está necesitado de puntos ya santa cruz verso real potosí que ese es el partido que si podría sumar de real santa cruz real potosí tampoco es también pero está dando lucha en los partidos de visitante no así es que podría sumar a cada real santa cruz tres puntos luego va a la paz y enfrenta a bolívar se va a perder este partido de la santa cruz y luego recibe a aurora que ahora les digo ya le ha empatado a blooming que tiene que tiene nomás un equipo aceptable así es que creo que nos podemos salvar del descenso directo si es que se cumplen obviamente las promesas de la plancha en cómo se va a jugar la fecha 7 viernes 7 de mayo a las 15 0 0 real santa cruz versus blumen esperemos que la santa cruz pierda sábado 8 de mayo 15 0 0 10 strongest versus royal party 17 cuartos san jose versus olivar el tengo entendido que el tribunal de honor estaría pidiendo hacerse cargo de este partido porque la familia soruco no pone o sea recauda pero luego no no invierte en el equipo bueno y algunas cosas que no se entienden cómo funcionan no 19 30 independiente versus palma flor domingo 9 de mayo nacional potosí versus guavirá las 15 0 0 17 y cuarto bistermann versus o lo red y que esperemos que algo red y pues le gane a bisterman cierto para que bisterman siga ahí y no se aleje demasiado no 19 30 oriente petrolero pero real potosí que gane oriente petrolero para que real potosí también siga abajo y lunes 10 de mayo tenemos el realto mayaco versus aurora a las 20 0 0 y bueno vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la dirigencia le han pasado esta foto no que esta es la señora que estaría queriendo prestar dinero a san jose 900 mil dólares algo así bueno acá está junto a los esposos oruco no se los oruco y la señora patricia flores ellos están en hinchada y bueno se han filtrado también estas imágenes del equipo almorzando para otani tengo entendido luego del partido que jugaron contra blooming en santa cruz el equipo regreso por por carretera tuvieron que pagarse el almuerzo es decir para ir a santa cruz también los hicieron esperar dos horas el tema es que tenemos un equipo juvenil un equipo mermado y tampoco se le dan las condiciones mínimas para que para que traten de rendir dentro del campo de juego no hay gente que critica bastante he estado viendo en las redes sobre todo que dice pues que que ferrufino cambie la táctica la técnica que los jugadores pongan más ganas pero si no han dormido bien si no han comido bien si no se los tratan como jugadores profesionales no sé qué esperan no es decir si funcionara así el tema cuando teníamos equipo profesional hubiéramos salido campeón siempre lo cierto es que no se le están dando las condiciones mínimas al club para a los jugadores para representar bien el equipo y creo que eso es lo que más pena da no el tema de patricia flores y marcelo soruco es decir yo creo que más allá de lo que más allá de sus intereses en manejar el club pues podría nomás hacer una buena letra tratar de darle ciertas condiciones que no es mucha la inversión un buen almuerzo un viaje adecuado para que el equipo pues por lo menos trate de venir en alguno lo cierto es que se está mostrando una pésima administración de esta dirigencia transitoria y bueno qué más se puede decir es lo que él son los lo que los socios al final de cuentas han elegido no y bueno el 15 de el 15 de mayo ya se van a realizar las elecciones es decir estamos exactamente a 10 días se han estado diciendo muchas cosas sobre todo ha salido ahora a la palestra ex integrantes de la plancha de silvio fontana indican que silvio no no quería marcar dinero o algo así cosas no que se están hablando lo cierto es que creo que silvio fontana tiene razón en eso que dice no si jorge miranda mirabal hubiera tenido interés en ese cargo y tiene el dinero pues podría haberse presentado a estas elecciones con su propia plancha y lidiar en esto lo cierto es que en este momento y tal como lo ha dicho silvio fontana es la última oportunidad es esta no el 15 de mayo se realizan elecciones seguramente va a ganar sebastián bueno y luego de eso ya no hay retorno si es que silvio fontana no cumple su promesa o si es que sebastián bueno pues no terminan de hacer todo lo que han prometido el santo va a descender directamente o lo van a desafiliar o por deudas o en lo deportivo no si es que lo dejan seguir viviendo hasta hasta el final del torneo y ya no va a haber tiempo para otras elecciones porque yo creo que la federación boliviana de fútbol ya no se va a prestar para hacer otras selecciones es decir la la plancha que sea elegida 15 de mayo es la o con la que sobrevive o la que se con la que se hunde directamente no hay más y lo único que queda a todos por más reparos que tengan por más cuestiones por más por más denuncias por más que tengan cosas con silvio fontana es que si quieren seguir viendo la san jose por lo menos de pie este siguiente torneo pues es apoyar esta gestión o sea no queda más repito nuevamente es decir ya todas las instancias en agotado y luego del 15 de mayo ya empieza a contar que empieza la cuenta regresiva no ya no va a haber más excusas de que es dirigencia transitoria de que es aceptada y demás situaciones así es que sólo queda apoyar yo creo ponerse todos la polera de la vía azulada más allá de los intereses y si hay gente que quiere pues lo que se ha dicho siempre no que pongan su aporte que apoyen de la forma que quieran ha habido mucha gente que ha estado poniendo agua los hinchas del ex del interior del país dan casas dan comida dan condiciones al equipo mínimas para que por lo menos se presente en la cancha y pues son esas acciones las que creo que valen la pena no esperemos nuevamente que luego del 15 de mayo las cosas mejoren para él